Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y esto es El Espectador Serial, el podcast semanal de series de enclave de cine. La serie The Following fue un drama estadounidense emitido entre los años 2013 y 2015, un thriller siniestro que enfrenta a un agente del FBI de metodología poco ortodoxa por un ejército de asesinos en serie. Protagonizada por Kevin Bacon, James Perfoy y John Ashmore, fue emitido originalmente por la cadena Fox. Abrevando en influencias que se rastrean desde las series 24, mentes criminales y cruzando fronteras, la idea de que varios asesinos en serie trabajen juntos es una propuesta original, como lo demuestra la aterradora pero absolutamente fascinante The Following. Creada por Kevin Williamson, el autor de Dawson Creek en 1998 y de Crónicas Vampiras en 2009, estaba protagonizada por Kevin Bacon en el papel de Ryan Harvey, un ex agente de la FBI al que le pedían que volviera al ruedo cuando Joe Carroll se convertía en el asesino en serie que había sido llevado ante la justicia pero escapaba de la prisión. Durante la persecución, Hardy descubría que el asesino había pasado su tiempo en la cárcel creando un grupo de seguidores dispuestos a actuar según sus instrucciones. La arrogancia del maniático criminal era inquietante y los sorprendentes niveles de violencia reforzaban el tono siniestro. El ritmo frenético y la voluntad del detective en llegar a ciertos extremos son elementos que han motivado comparaciones con 24, la mencionada serie protagonizada por Kiefer Sutherland. Bacon, un notable intérprete cinematográfico, resultó un protagonista inspirado que infundía dignidad al papel de policía tíscolo y constituía una presencia tranquilizadora en medio de tanto horror circundante. Purefoy, efectivo en su papel de villano, resultaba desconcertante y sus interacciones con Bacon mostraban a ambos actores en la cúspide actoral. Aunque algunos críticos calificaron a esta serie como excesivamente violenta, ha sido elogiada por su concepto y sus interpretaciones. Una propuesta atrevida que dividió al público, pero también se concibió como un ejercicio bien recibido y casi siempre acertado, que llevó a los géneros de terror y suspenso a la pequeña pantalla de manera sumamente efectiva.